Observamos nosotros la superficie del mismo, vemos a su dos hemisferio, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, donde vemos que hay más compresión a este nivel de los bases. Podemos observar ustedes la diferencia, bien notable. Las circunvoluciones se ven de forma normal, los surcos o cisuras también se observan normales, ya que cuando existe edema, vemos que hay aplanamiento de estas circunvoluciones y obliteración de las fisuras o surcos. Ya, posteriormente, entonces procedemos a lo que es la expansión de cerebro. Primero, entonces terminamos de notar lo que son las inyecciones de la cura madre, localizamos posteriormente lo que son los patógenos, pueden ver. De ahí, continuamos con lo que son los nervios ópticos, ustedes ven, o los contamos, ya, para seguir.